¿Cómo dice el moliendo café? Lugo blanco Me parece que me lo enseñó así, punteadito Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo 360 Viene con quien ando aquí Hola Y como ya tenemos El mes de junio Bueno, celebramos el Día del Padre Y este señor que tengo al lado Acaba de convertirse en padre De un niño bellísimo, Dios lo bendiga Pero hoy venimos A hablar sobre todo lo que hace Richard Rodríguez Richard, o Rodríguez 4 Como él se hace conocer En las redes sociales, es un músico Venezolano, cuatrista Que está aquí en el Perú Y bueno, cuya destacada trayectoria Al menos en lo que va de tiempo aquí Richard, verdad Lo hemos visto ya en todos los espacios Richard está en todos los espacios Pero, ¿cómo llega Richard Rodríguez Al 4? Mira, yo aunque soy de familia de músicos Mi abuelo era cuatrista Mi papá medio lo tocaba Mi papá no era un músico como tal Pero era un gran amante de la música Melómano y de paso poeta Él lo agarraba para acompañarse Y un tío también El hermano de él, que tocaba 4 Pero yo nunca Pues había sentido una inclinación fuerte por la música Sí, me acostumbré en las parrandas de mi casa a escuchar músicos A mis primos de una familia de músicos grandes Pero no era de que me sentaba ahí a tocar, no Estaba jugando con mis primos Tú eras deportista además, me dices Sí, me gustaba más el deporte Hasta los 17 años Que tuve una lesión en una rodilla Y de allí como que, bueno Ya vi que era más difícil el deporte Y un primo mío Me insistió como nunca Yo soy muy creyente en Dios Yo siempre digo que fue Dios Que habló a través de él Y no se me pegó nada normal con una insistencia Aprendí a tocar, aprendí a tocar, aprendí a tocar Me fastidió toda una tarde Y yo le dije, bueno, dame pues, ¿qué hago? Y me enseñó, me acordé, moliendo café Y desde ese día que puso C4 en mis manos Hasta el sol de él, más nunca ¡Guau! Imagínate tú Él siempre me dice, tú me de todo lo que has hecho me lo debes a mí Bueno, la verdad, la verdad ¿Y cómo dice el moliendo café? ¿Lugo blanco? La verdad que me lo enseñó así, punteadito La verdad que me lo enseñó así, punteadito La verdad que me lo enseñó así, punteadito Todo programado para ir a Chile Y ya teníamos el sitio que íbamos a alquilar y todo Porque una amiga había vivido con una señora Y ella se había tenido que ir de allí Y la señora le dijo, bueno, pero si eres tu amigo bien recibido aquí Que me deposita y le aparto la habitación Ya Y ese día salió Piñera y dio lo de la bici y tal Y a mí me dio mucho temor Y cambió todo Me dio temor porque yo dije, bueno, ¿cómo me voy a ir yo a un sitio que no voy a tener papeles? Entonces, me acuerdo yo que a mí me iban a hacer un homenaje en mi pueblo Ajá, ¿qué es? Eh, Pampán Yo soy del estado de Trujillo y soy de un pueblo que se llama Pampán Y me iban a hacer un homenaje de despedida a algunos músicos y mis alumnos que yo tenía de la cátedra del sistema de orquesta de Venezuela Ajá Voy a dar la clase allí, de cuatro y de guitarra Y yo total, yo no iba a estar, yo no iba a estar en principio a ese homenaje porque ellos lo planificaron de sorpresa y yo me iba una semana antes Ya Pero como retrasé el viaje, me fui y estando en la plaza Bolívar de mi pueblo, estaban repartiendo los volantes para invitación Ajá Y de repente me reparten uno a mí y me dicen, eh, que todavía estás acá, sí, sí Bueno, dile que sí voy a estar en el homenaje allá porque retrasé el viaje Y de repente, andábamos pensando qué hacer, ¿no? Y de repente, mira, Dios volvió a hablar Cuando yo volteo ese papel en el que imprimieron el flyer, eran hojas de reciclaje, decía Migraciones Perú ¡Wow! ¡Wow! Yo no tenía Perú en el radar, o sea, sí tenía un amigo que estaba acá y lo llamé Me dijo, bueno compa, véngase, yo lo recibo, esta, esta, esto es así, 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 así Y me lancé para acá y gracias a Dios, no estoy arrepentido, estoy muy contento No ha sido fácil como a todo mundo que ha llegado desde cero, a comenzar desde cero y más cuando tuyo Bueno, imagínate, yo en el 2016 vine a una gira en Suiza con este amigo que estaba acá en Perú Lo habíamos hecho junto, una gira en Suiza y bueno, ya llenábamos teatros allá, hacemos conciertos, ya habíamos consolidado un nombre Claro, por supuesto Y ya habíamos trabajado con muchos artistas, entonces bueno, nada, me tocó venir acá y como siempre le digo a mis amigos, todos peruanos y venezolanos hasta acá, que es la mejor decisión que he tomado hasta el momento y estoy feliz acá Ya tienes tu peruanita además, imagínate Acabo de tener ¿Alguna canción que te haya llamado la atención apenas llegaste a Perú? Bueno, yo ya conocía la música peruana a profundidad porque mi papá era un gran amante de los valses peruanos Porque recuerda que en los 70 estuvo muy de moda el vals peruano, los panchos Y además que había migración peruana allá en Venezuela además Y yo me acuerdo que nosotros dábamos serenatas allá en Venezuela, esta me la aprendí yo de mi papá, yo no canto, voy a medio cantar aquí Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquel instante, pero no me acuerdo ni como te vi Dábamos mucha serenata con esa canción, yo sabía que era un vals peruano Y así un montón de canciones que ya me sabía por mi papá ¿Cuál fue la primera aproximación que tuviste aquí con la música ya profesionalmente? Bueno, mira, hace días estaba recordando que mi primer toque aquí cobré 20 soles 20 soles, sí, escucharon bien, 20 soles Bueno, fue a través de un amigo peruano que formó un grupo y ahí estaba una amiga venezolana mía, vecina también de mi pueblo Era una gran cantante que ahora está en los Estados Unidos, Erika Durán, mi hermanita Y ella me jaló para allí y comenzamos a hacer esta mezcla un poquito entre música venezolana con peruana Y bueno, hacíamos de todo Y ahí estuve un tiempo hasta que me la hací a los buses ¿A los buses? Sí, llegó un momento donde dije, no, yo tengo que... Intenté en varios trabajos como todo el mundo ¿Qué hiciste primero? Bueno, mira, vendí cremas Cremas a limpiar zapatos y superficies, casa por casa, por allá hacia el norte Ese fue uno de mis primeros trabajos Dí clase en una academia de música también por allá Vendí cupones, fui como promotor de cupones para cadenas rápidas Ajá Y vendí café Y ese fue nuestro... Que nos dio los primeros días como la mayor entrada Vendí café y queques con mi esposa O sea, que ya está en invierno Sí, yo llegué en un invierno Wow En abril, 20 de abril Y tú sabes que mi hijo nació el 20 de abril No puede ser Cumpliendo yo 5 años en Perú nació ese día Wow, demasiada coincidez Dios, es maravilloso de infinidad Es maravilloso y yo siento que... Que bueno, por algo quería que yo estuviera acá Y este año que pasado logré de nuevo activar mi carrera artística Pues bueno, después vino el COVID y todo esto Yo levanté mi academia de música online y presencial también Yo ya venía dando clases online desde hace muchos años en Venezuela Ya tenía algunos... De hecho yo reuní Parte de lo que reuní fue dando clases A algunos alumnos que tenía en Estados Unidos O sea que durante el COVID para ti eso no fue una novedad Trabajar online No, no, de hecho fue... Me fue muy bien, me fue mejor Porque creció exponencialmente mis alumnos Y bueno, ya tengo una academia constituida ¿Cómo se llama tu academia? No... Richard Rodríguez Lo que pasa es que yo... Yo siempre he manejado mi nombre como una marca Ok, ok Yo soy una marca Ahí doy clases de guitarra, buchelera y cuatro Y bueno, hacemos presentaciones cada cuatro meses, cada tres meses con los niños Y no solo niños, tengo alumnos de siete años hasta sesenta y ocho años Ah, imagínate todavía Nunca es tarde para aprender algo No, siempre la gente... El que quiera aprender puede ir... Y la gente aprende rápido, maravillosamente bien Además yo le busco ahorrarle muchos procesos para que sea más... Sí Y bueno, estamos felices El año pasado active mi banda también Con la que hicimos unos shows maravillosos Hicimos de verdad... Hicimos dos espectáculos primero que fueron solo out Eh... de música venezolana Aunque yo generalmente... La gente cuando me ve piensa que yo solo toco música venezolana Resulta que yo en el repertorio de mi banda yo hago música internacional La mayoría Con esencia venezolana o algunos toques venezolanos Claro Pero yo toco cosas italianas, francesas Gringas, latinoamericanas Me paseo casi por todos los ritmos, tangos Pero que sabes que además la música es universal Sí Bajo las melodías musicales uno entra en diferentes estados Sale de estados, sale de estado de las tristezas Mira... Te lleva a estados como la alegría, la depresión a veces y lloras No, la música es un refugio maravilloso Sí señor Yo siempre le aconsejo a la gente que tenga hijos Y refugio a su dios en la música Así no vaya a ser un músico profesional Sensibilícelo con la música, le cambia la vida Bueno José Antonio Abreu estaba muy claro en eso Por eso fundó el sistema que está en Venezuela Ajá, así es Ya tiene, bueno El difunto maestro José Antonio Abreu José Antonio Abreu Que fundó ¿Qué? Trujillano Trujillano Por cierto, es cierto, es cierto, es cierto Y tanta cosecha, tanto venezolano en el mundo además Que ha sido como que la raíz para muchos otros minisistemas Bueno, te voy a decir una cosa Bueno, varios de mis amigos que yo conozco Se los trajeron hace 7 años para acá Vinieron en unas condiciones diferentes a las que vino Porque los trajeron a trabajar en el sistema de acá Claro, con el tenor Con Juan Diego Ajá Y... Pero fuera de eso, si tú te pones a ver la migración venezolana como un hecho social Y... Y no sólo como un impacto económico que sí causa Porque donde llegas tienes que alquilar, tienes que vestir Tienes que comprar producto local, tienes... Y aparte de eso, incluso empresarios peruanos haciendo negocios con productos venezolanos Que los traen para que consuman esta población que está acá Pero aparte de eso, Venezuela creo que es de las pocas migraciones que tira orquestas en el mundo Sí, es verdad Sí, es verdad Aquí hay una, aquí hay dos o tres, pudiéramos decir Sí, y movimientos, movimientos musicales, mira que... Bueno, está plagada, ya toda la escena musical peruana está plagada de músicos venezolanos también Sí, cómo no, cómo no Lo he visto, ¿no? Lo he visto, los conozco Sí, en la orquesta de salsa, en la orquesta de todo Ya hay... Movimientos como la terraza, los chicos que hacen cover también De otros músicos venezolanos, peruanos incluso Sí Las diferentes orquestas, la Cadeu, la Roraima Todo, todo Tu movimiento, o sea, ¿qué tanto? O sea, sí, porque la música como es universal y si es hecha con sentido, con responsabilidad Va a gustar donde sea Mira, hace poco en el Kennedy, en febrero, antes de que nacieras me echamos, hice un concierto Donde... Habían 500 personas Y 400 eran peruanos Y habían 100 venezolanos Y la gente fue mágico, eso es un concierto mágico Sí, sí Y la gente lo disfrutó de una maravilla, o sea... Y ya lo había hecho en Surquillo también, había hecho una serie de conciertos ¿Cuál fue la canción que más te pide la gente cuando estás en esas grandes convocatorias? Bueno, ahorita, lo que pasa es que con la banda, yo hago un tema que lo uso mucho para ejemplificar que nos unen muchas cosas Ajá Hay un tema brasileño que se llama Río Amazonas A ver No, lo que pasa es que no... No te sale, no te sale No te sale Este... Y le gusta mucho a la gente por el ritmo, con una melodía extremadamente bella Y nos conecta todo, porque es un río que pasa por casi toda Sudamérica Sí, Sudamérica, sí, eh Entonces, la gente se siente identificada, pero... Por ejemplo, mis amigos peruanos aquí les encanta el alma llanera y donde yo ahí me piden el alma llanera A ver, regálame un poquito el alma llanera ahí Yo... Nací en esta ribera de naranja vibrador Soy hermano de los rumas De las garzas, de las rosas Soy hermano de los rumas, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol De esas cosas, de esas cosechas La primera que tienes ahora en este rol de padre ¿Qué música te conecta con tu hijo? Vamos a lo más personal Ah bueno, yo... ¿Qué le tocaba? ¿Qué le tocaba? Cuando mi esposa estaba embarazada, primero le hice una lista de Spotify Donde había mucha... Venezuela tiene un movimiento muy lindo de música infantil Creo que es de los pocos países que tiene tanta música infantil Y bueno, ahí van casi todos los aguinaldos venezolanos que son música de niños Y bueno, y unas cuantas composiciones también que existen en Venezuela Este... Tocadas en ritmos venezolanos Entonces, por allí lo estamos conectando por allí Y también lo voy a aprender a disfrutar de su música peruana Porque bueno, él va a ser un niño del mundo Voy a vivir entre dos culturas Tú lo viviste Tú eres fruto de eso Así es Entonces... Sabemos que eso de imponer límites Es una... ¿Y qué le gusta? ¿Qué ritmo le gusta? Mira, no... Hay una canción que lo matas Que es con la que voltea cuando hago Noche Larense Esa le encanta Se la ponía mucho... Como un toque de melancólico, ¿verdad? Ajá Porque es una canción así... De hecho el ritmo se llama Ritmo-Canción Es como una canción de Cuba Qué bonito, qué bonito El narense es muy lindo ¿Quieres que te diga sea músico? No... Yo creo que él decidirá lo que quiere ser Si es músico, bienvenido Porque le voy a ahorrar mucho... Muchas horas de estudio enseñándole cosas Pero que sea lo que él quiera El deporte a mí me encanta también A ver, si quiere ser... Lo que él quiere ser, pero... Lo que vaya a ser, lo haga bien Claro, claro Porque eso sí le va a tocar estar en... En la familia de un papá muy disciplinado Porque yo soy un hombre muy disciplinado Ahora es tu nuevo... Con mis rutinas de estudio Mis horas de estudio No hay otra manera Sí... No hay otra manera Trabajar mucho Y bueno, en cuanto a la academia Se me va a comentar De que ya tengo... Ya tengo varios alumnos peruanos Que han aprendido a tocar cuatro Generalmente músicos Ajá Que... Guitarristas que quieren aprender un poco El mundo del cuatro Y he tenido varios Ya he tenido la oportunidad aquí De grabar hace poco Con unos grandes artistas peruanos Músicos de primer nivel Pero también Ya te por primera vez Tengo mis alumnos peruanos Que solo tocan el cuatro Son niños Wow... Que están estudiando el cuatro Wow... Entonces... Bueno... Porque inevitablemente Es... Eso va a llegar Esa fusión va a llegar O sea... Porque somos un millón ochocientos Un millón quinientos No sé... Ya somos muchos Y ese choque va a estar allí Igual que el choque nuestro O sea... Igual que por ejemplo Los canarios Todo eso que dejaron en Venezuela Todo libaneses Argentinos Peruanos Chinos Todo eso está allí Chino Entonces todo eso está fusionado En la música En la gastronomía Y va a pasar Y eso al final Nutre las sociedades Nutre la... Nutre a la... A las poblaciones Muchos venezolanos Que... Que estuvieron acá Y que se han devuelto Por esas circunstancias A Venezuela Ya he visto varios Que tienen emprendimientos De ceviche Por ejemplo Atreví... Atrevido De por sí De hacer un emprendimiento De ceviche En la capital gastronómica De la... De Latinoamérica al menos, ¿no? No, no, pero no aquí En Venezuela Bueno, imagínate O sea, se han regresado a Venezuela Y han montado En negocios de comida peruana Imagínate ¿Por qué? Porque ya no... Ya nosotros estamos acostumbrados A un paladar A una cosa O sea, yo me regreso allá Onde... Así sea de vacaciones Yo quiero comer un ceviche Yo me quiero comer un lomo saltado, ¿ves? Por ejemplo Una sechipapa Mira, pero como papá ahora Porque estos son los programas Para el día del padre Ahora que te estrenas en tu rol de padre ¿Qué mensaje le das a esos padres? Que ahora tienen su... Comienzan a tener su generación Aquí en Perú Y en otras partes del mundo O sea, comienza esta siembra De los venezolanos en todo el mundo ¿Qué les dices? Bueno, yo les digo que lo mantengan conectados también con su país Su... su... El país de origen nuestro Así como hicieron los italianos Todos los hijos italianos aman Italia Tienen su nacionalidad allí también Y sus costumbres han aprendido Aunque no han vivido la mayoría de su tiempo ¿Por qué? Porque mientras más países tú ames Más bonito va a ser el mundo Porque todos los países donde vayas Los vas a querer A mí que me ha tocado viajar Mira, este ha sido un pasaporte He estado muchos países tocando Con gira y conceptos importantes Me alegra aprender tanto de otras culturas Y yo quiero que él sea así Que sea un niño que se abra Que sea abierto Que sea un niño bueno Trataré de que eso sea Al final, bueno, los hijos siempre deciden Ellos tienen una personalidad Pero con el ejemplo trata de que... Así es De que él se enfoque en las cosas buenas Y en aportar cosas buenas ¿Y con qué nos dejas? Para despedir a este Jessica 360 A propósito del mes del día del padre Este junio A ver Un poquito aquí de... A ver Un poquito aquí de... A ver Caballo viejo Caballo viejo Y con este caballo viejo Les dejamos en esta nueva edición Del Jessica 360 Con Richard Rodríguez Rodríguez 4 En las redes sociales Gracias Chao